Bueno, a mí el pacto de sumar con el Partido Socialista no me sorprende nada. Yo lo que creo es que nos deben hablar del pacto con el independentismo, que es el que nos va a dañar a todo el país y especialmente a regiones como Extremadura, que yo creo que ya hemos tenido suficiente paciencia. Yo no voy a entrar a valorar las medidas de ese pacto. Yo lo que deseo es que dejen de enredar, dejen de engañar a los españoles, que se fije una fecha cuanto antes para la investidura. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando entré en el Gobierno lo primero que hice fue mandar una carta a la ministra de Fomento. El Gobierno en funciones no está pensando en lo que nos interesa a los españoles, en este caso a los extremeños, está dedicándose a otras cosas y yo creo que los ciudadanos tienen urgencias que el ministerio, los ministerios y el Gobierno tienen que atender. Por tanto, yo lo que valoro es que se cumpla, se diga la verdad, se sea transparente. Y a nosotros, como he dicho antes, cualquier pacto con el independentismo, con partidos como Bildu, con un fugado de la justicia, lo que va a hacer es perjudicarnos. Y esto es un aviso navegante. En los próximos presupuestos generales del Estado, que, como digo, los va a hacer un fugado de la justicia y los va a hacer un partido como Bildu, no vamos a ver ninguno la conexión de Extremadura con Madrid por la alta velocidad, ni vamos a ver inversiones que nos permitan converger con la media, porque ya la media no interesa, ya lo único que interesa es la España multinivel.